Un fin de semana lluvioso como este invita al cine y más aún si hay dos muy buenas propuestas de cine argentino para disfrutar. La primera a la que vamos a hablar estrenó este jueves, se llama Maracaibo, Jorge Marrale, interpreta a un cirujano exitoso, tiene una vida muy cómoda con su mujer Mercedes Morán y junto a su hijo Veinteañero Facundo. Estamos viendo las imágenes en una noche, ladrones entran en su casa, resulta asesinado su hijo y a partir de ahí empieza la película. Sentimientos de ira, de venganza, pero Maracaibo es mucho más que un policial, es también un drama que muestra a dos padres intentando mantener a su familia, rearmar su vida después de semejante golpe y también mantener a su pareja. Gran trabajo de Jorge Marrale como el principal motor de la película, muy bien acompañado por Mercedes Morán y Nicolás Franchella. Y la otra estrenó hace muy poquitos días, se llama El Otro Hermano, son las imágenes que estamos viendo, pertenece a Israel Adrián Caetano y nos lleva a un pequeño pueblo del norte argentino, donde un personaje interpretado por Daniel Hendler llega a recibir las cenizas de su madre y hermanos asesinados y va a conocer un personaje siniestro, un ex militar a cargo de todos los negocios turbios del pueblo, que está interpretado por Leonardo Sbaraglia, ganador del premio a Mejor Actor en Málaga por este papel, gran película policial.